Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal, yo soy Jolly Morales, esta es Madre Soltera, Madre Guerrera, y hoy estoy muy feliz porque tengo la posibilidad de contestar una petición que ya me han hecho por las diferentes redes sociales, y es que les traigan más videos de productos que ustedes puedan fabricar en casa y puedan vender en un local comercial, en la puerta de su casa, a los vecinos, a los amigos, o esta receta es tan deliciosa y muy fácil de preparar, que también lo podemos hacer para deleitar a nuestros chiquitos en casa. Entonces, primero que todo vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar. Estamos hablando de las ensaladas de frutas que son muy comunes en todos los países, yo creo. Hay unos países que tienen una diversidad muy grande, hoy vamos a tomar muestras muy pequeñas, sobre todo coloridas, para que ustedes vean cómo pueden componer su vaso de frutas, también pueden venderlo en bandejas de frutas, platos de frutas, y los aderezos y las ideas de aderezos son infinitas. Hoy voy a traer una, cuéntenme acá abajo en su país cómo la preparan o cómo la consumen directamente en los locales comerciales. La idea es que las personas que estén interesadas en vender ensaladas de frutas se inspiren y puedan agregarles más cosas, y todo dependiendo al país donde estén, de acuerdo a la creatividad que ustedes tengan, también pueden ir agregando bastantes elementos. Vamos a ver qué vamos a necesitar para vender las ensaladas de frutas. Sin embargo, bueno, ¿qué ideas te puedo dar? Con todo lo que está sucediendo, hay muchas personas trabajando en casa. Lo más recomendable es que si tienes vecinos que están buscando comida saludable, tú puedas darles esta opción. Si en tu sector ya todo está activado, como las universidades, los colegios, las oficinas, las clínicas, y tú puedes optar por vender este producto, estas son las sugerencias que te voy a dar de empaque. Particularmente me gusta mucho este vaso, se llama Domo, vaso con tapa Domo. Esta tapa protege muy bien el producto en la parte interna, ustedes me han visto utilizarlo en otros videos. Es de alta resistencia, si ustedes consideran o tienen opción de vender las ensaladas en un envase de vidrio, pues mil veces mejor, pero si por costos ustedes pueden adquirir este tipo de envases, también es muy práctico, este es de 12 onzas, pueden vender ensaladas de 10 onzas, la tapa es plana. La idea es que ustedes fluyan totalmente en creatividad. Hoy les voy a presentar algunas frutas, me interesaron mucho los colores para que ustedes vean cómo pueden combinarlo y darles varias formas de presentarlo. Sin embargo, son ustedes los que deciden por frutas de temporada, por lo que vendan en su país, por presupuesto. Entonces habrán sectores donde ustedes pueden vender, que el poder adquisitivo es mucho más alto y hay otros sectores que no son tan altos, entonces ustedes van a analizar este tema. Es decir, entonces compren toda la fruta, ustedes van a hacer una producción de 20 ensaladas, suma cuánto costó la fruta para las 20 ensaladas, el envase, el cubierto, si van a dar cubierto, la bolsa plástica y esto lo vamos a dividir entre 12. Y ahí ustedes van a subir el 20, el 30% de ganancia, lo que ustedes quieran ganar con este producto, se lo adicionan y así es el precio de 20 en público. Acá básicamente lo que quiero es presentarles ideas muy sencillas y que no se compliquen tanto. Hay muchas personas, especialmente las madres cabezas de familia, con las que he conversado por redes sociales, que han perdido su trabajo y no saben cómo comenzar. No porque no sepan hacer una ensalada de frutas o no puedan vender otro tipo de productos, sino que en medio de la aflicción uno a veces como que se enceguece y no ve más opciones alrededor. Entonces esta idea es súper fácil de hacer, les voy a presentar cuáles son las frutas que tengo acá y que vamos a utilizar. El vaso que ya les había comentado, cuando vamos a preparar alimentos es muy importante, es el tapabocas. Recuerden que ahorita estamos y estaremos por muchos años, yo creo, en una campaña de cuidarnos y protegernos los unos a los otros. Lamentablemente ha habido personas, muchas personas que han fallecido por esta circunstancia tan terrible y tenemos la responsabilidad entre todos cuidarnos y usar elementos que a las demás personas también les dé confianza. Si ustedes van a abrir su perfil en redes sociales para hacer público la venta de las ensaladas de frutas, es importante que ellos conozcan cómo pelan ustedes las frutas, cómo las limpian de todas las bacterias que traen. Entonces, por ejemplo, en varios videos ustedes me han visto utilizar este producto, no le estoy haciendo publicidad a esta marca, pero me gusta para limpiar las bacterias y toda la suciedad que trae la cáscara de las frutas. También lo utilizo para las verduras. Entonces, unas gotas de esto vamos a ayudar a las personas que lo van a consumir. Las personas realmente no están viendo lo que nosotros estamos haciendo, simplemente están confiando en el producto que nosotros estamos entregando. Y la idea es hacerlo lo más óptimo posible. Entonces, previamente vamos a limpiar nuestra fruta con ya el líquido que ustedes tengan en la mano. Si no tienen este líquido, es muy fácil, son unas dos o tres cucharadas de vinagre en abundante agua. Aquí metemos las frutas, las dejamos cinco minutos, las vamos a lavar muy bien, luego las pelamos y las picamos y listo. También, aunque este no es para ensaladas de frutas, tengo estas etiquetas que en algún momento hice para otro video que ya tengo en el canal. La idea es que ustedes vean cómo voy a pegar la etiqueta al envase, porque eso le da seguridad al cliente que va a comprar, sabe que tuvo un proceso de supervisión, que es una fruta fresca, que se cortó a tiempo, bueno, en fin, muchísimas cosas. Entonces, vamos a proceder con el armado de nuestro vaso de frutas y vamos a ver qué fruta les vamos a agregar. Miren qué belleza. Por este lado tenemos manzana de agua, patilla, mora, mango y kiwi. La combinación de los colores me parece preciosa y ya van a ver cómo se ve en los vasitos. La idea es tratar de unificar en sabores ácidos y dulces y así vamos a empezar a armarlo de la siguiente manera. El vaso que ya les había comentado, uno de 12 onzas, el otro de 10 onzas, uno con tapa plana y el otro con tapa tipo domo. No, cuéntame acá abajo cómo lo llaman en tu país, así ayudamos a otras personas a ubicar este tipo de vaso u otros mejores, si ustedes ya conocen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar la manzana de agua. Por un lado es la más económica y por otro lado es mucho más dulce, por lo menos para mi gusto. Si conoces otra que te dé un sabor dulce, es perfecto. También es importante que nos dejes abajo tus comentarios. Yo te hablo desde Colombia, pero quizás en Guatemala se maneje diferente y así ayudamos a las madres cabezas familias de Guatemala para que consigan una muy buena fruta. Y si ya vendes ensaladas de frutas, cuéntanos por favor, cómo las vendes en tu país y qué detalles se me escaparon en el video. Y así vamos a crecer todos en comunidad. Va a ser súper chévere. Entonces, yo trato de agregar la cantidad de frutas en una misma cantidad para los dos vasos. El vaso más grande le vamos a agregar frutas diversas o más frutas, más cantidad de fruta, quiero decir, y en el más pequeño pues menos cantidad de fruta. Seguimos con la patilla, el cual tiene mucha agua y un sabor dulce delicioso, que cuando se mezcle con el yogur, que es lo que yo voy a utilizar como una mezcla para darle un sabor súper rico, el sabor es delicioso. El dulce de yogur con el dulce de la fruta. En el vaso pequeño vamos a comenzar con la patilla picada. Normalmente son para personas que quieren solo una porción pequeña y no quieren, quieren complementar sus comidas con un poco de fruta. Y la versión más grande son normalmente para personas que ya quieren consumir mucha más cantidad de frutas, como desayuno, sí, como comida principal en la mañana. Este es un mango, acá le llaman mango tommy, es como, es dura, no tiene mecha, entonces es fácil de cortar, como se llama en tu país. También me interesa saberlo, no solamente a mí, sino a las personas que también están viendo este video, porque tu opinión es demasiado importante para nosotras. Recuerda que somos una comunidad preciosa de madres cabezas de familia o padres cabezas de familia, y la idea es que todos crezcamos juntos. Esta es la misión de este canal. Yo les comento lo poco que aprendí, yo no tengo puesto de frutas, pero sí conozco personas que su ingreso principal es esta labor, y ellos han sido los que me han enseñado poco a poco. El kiwi ya es un verde, hace un contraste verde precioso en el vaso. Lo puedes colocar alrededor, lo puedes colocar picado y haces también una capa verdecita. Yo lo coloqué así porque la verdad me encanta cómo se ven las semillas, me parece súper bonito. Lo único en este caso es que el kiwi sí lo tomé muy maduro, entonces se partía por pedacitos. Entonces ahí tú cuidas ese detalle para que no te pase lo mismo que a mí, que se partan en la mano. Bueno, acá ya vamos armando, cuéntame cómo lo ven, hasta ahí. A mí me encanta la fruta, y la verdad, o no me dejarán mentir, que lo que provoca de un vaso de frutas de estos son los colores. Y se ve súper chévere. Igual imagínate tú servirle esto a tu hijo, sin duda alguna no te va a poner ningún pero y se va a comer la fruta completa. Así en esta misma presentación lo puedes hacer en su plato favorito. Tratemos de que a nuestros chiquitos cuando están muy niños, comprarles platos que tengan la imagen de su superhéroe, cuando ya están adolescentes, pues que sean los vasos y los platos, o un plato en especial, el que más le guste, así motivas a tus hijos a que coman todo con mucho amor y poquito o mucho que tengamos sobre la mesa, que ellos disfruten y sepan con el cariño que fue elaborado para alimentarlos y cuidarlos. Son esos pequeños detalles que van a hacer que nuestra labor como madre cabeza de la familia se engrandezca y vamos a hacer a nuestros hijos unos niños agradecidos y que van a valorar cada uno de los detalles que les estamos brindando en casa. En el vaso, que es más pequeño, el kiwi no lo pude colocar alrededor por obvias razones, entonces lo vamos a colocar en la parte de arriba. También se ve precioso. Miren esto. El presupuesto yo ya les comenté más o menos cómo lo deben sacar. Si tienen alguna duda me lo dejan acá abajo y yo investigo y les dejo toda la información, obviamente. Entonces, bueno, aquí en algunos lugares la venden con yogur, con crema chantilly, con crema de leche. Yo escogí yogur de melocotón para hacer el video, pero las variaciones ya ahí sí es independiente como tú quieras mostrar. El vaso de 10 onzas lo vamos a dejar sin yogur y el vaso de 12 onzas con yogur. Entonces vamos colocando el yogur poquito a poquito para que se vaya metiendo dentro de toda la fruta. Esto se ve súper rico. Miren, esto ahorita. Ya el yogur es la marca que ustedes quieran, hay unas garrafas que venden de 2 litros, 3 litros, todo depende de la producción que ustedes estén haciendo. Entonces miren cómo va metiéndose de a poquitos, de a poquitos, va cambiando el color y eso se ve muy provocativo. O me van a decir que no, parece un postre. El sabor es súper rico. Saben que también, por ejemplo, que la fruta haya quedado como muy ácida. Ustedes pueden agregar un toquecito de miel en la parte de arriba y la combinación de sabores es espectacular. Y si lo quieren un poco más tipo postre, entonces en lugar de miel de abejas le agregan un poquito de leche condensada. Entonces ya para vender podemos hacer llenarlo hasta ahí, dejarlo hasta ahí. O si quieren en esta tapa tipo domo, el valor de ustedes va a incrementar. Completamos todo con fruta hasta arriba. En el vaso de 10 onzas quedaría así la presentación para las personas que no les guste mezclarlo con nada. Y en el vaso de 12 onzas, pues ya, como lo estamos viendo. ¿Qué opinan? A mí me parece preciosa esta presentación y llama la atención y provoca venderlo, ¿verdad? Bueno, en el caso, miren, aquí tengo las etiquetas que era las que les comentaba. Yo las saqué para otras cosas, pero cuando tengan sus etiquetas, entonces las pueden colocar así. Sellan el producto y eso le da la garantía al cliente que primero ustedes están teniendo cuidado de todo y que una vez preparado no se abrió nuevamente el producto. O que cuando ya lo estás preparando delante de ellos, es como el sello final de, mira, tu producto está listo para consumir, puedes llevarlo a cualquier lado y disfrutarlo. Esta es la forma de decir gracias por venir a comprar a mi puesto de trabajo. A mí me parecen muy lindos los colores. Tienen que tener en cuenta que se van a vender frutas que sean llamativos, que haya muchos colores en la presentación, en la etiqueta y todo. Miren qué lindo esto. En la zona de Unicentro, se llama acá en Bogotá, hay un puesto de ensaladas que lo vende así. El grande vale $2,500 y la ensalada pequeña vale $1,500. Y el topping, que ese es el sobrecito de Crispy en este caso, esa persona vende con toppings diferentes, maní, almendras, todos los cereales así empacados. Ese adicional vale $500 colombianos. Entonces ustedes sacan la cuenta y sacan el presupuesto. También para llevar, recuerden por favor los toppings aparte. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado de la receta de esta idea de negocio. Traté de hacerla lo más corta posible. Espero que me dejen acá abajo todas sus dudas, en lo que yo más pueda colaborarles con muchísimo gusto. De verdad que bendigo sus caminos. Espero que esta idea pequeña cualquiera que tenga fructifique, que este nuevo año traiga unas nuevas cosas más grandes de las que nos dejó el año 2020. Te doy muchas gracias por estar acá. Suscríbete al canal si te llama la atención este tipo de temas. Déjame ideas y sugerencias en la parte de abajo que te gustaría encontrar aquí. Bueno, te mando un abrazo y desde acá te saludo. Que te vayas súper, súper bien.